Hey amigos como están? Les habla por supuesto su amigable vecino Uncharted Robby Tuve que hacer esta intro de forma improvisada ya que grabé con la cámara de mi celular Una intro que se terminó por ir a la basura El audio y el video se desfasaban varias veces y por supuesto eso no lo noté hasta que llegó el momento de editar Así que definitivamente eso de aparecer de vez en cuando en los videos tendrá que esperar un tiempo más Y bueno antes de comenzar un pequeño anuncio Tuve que hacer otra página de Facebook desde cero porque tuve algunos problemas con la anterior Así que estaré más activo en Uncharted Robby en Facebook No Uncharted Robby Spiderman Fans sino Uncharted Robby Así a secas es la nueva página y de cualquier modo encontrarás todos los links a mis redes sociales aquí abajo en la parte de la descripción De la misma forma actualicé mi Twitter ya no es Daily Bugle Spiderman Fans sino Uncharted Robby El enfoque sigue siendo el mismo Spiderman así que no olviden seguirme los espero por allá Ahora si noticias, rumores y aclaraciones sobre Spiderman 3 y el Spiderverse entre otras noticias referentes al mundo arácnido Yo soy Uncharted Robby, here we go Empecemos aclarando un dato Mi colega Jaciel Brito habló en su último video sobre Frankie Gilmore Uno de los escritores de Discussing Film Una página de noticias y un largo etcétera sobre películas Este respondió a un tweet en el que se le preguntaba si Toby y Garfield ya eran algo oficial Y este en su respuesta daba a entender que tanto Toby como Andrew ya eran algo oficial Por lo menos eso es lo que se daba a entender que tanto Toby como Andrew ya estaban grabando Pero que él pensaba, ojo con la palabra pensaba que es clave Que el acuerdo de Toby era todavía un proceso que estaba tomando más tiempo Y que prácticamente esa era la razón de que todavía no tuviéramos algo oficial como un primer vistazo Es correcto y hasta aquí todo bien Pero yo recordaba hace poco haber visto como una especie de aclaración de parte de Frankie Y sí, justamente aventurándome un poco por su Twitter Me encontré con esta aclaración Pues muchos medios comenzaron a hacerse un eco erróneo de este tweet Así que salió a aclarar esto nuevamente a través de su Twitter Diciendo lo siguiente Vale la pena señalar que omitieron la parte en la que dije Pienso que el trato de Toby tomó más tiempo Basado en cosas de segunda mano que he escuchado No tengo conocimiento oficial, solo lo que todos sabemos Mis tweets son puramente especulativos Soy un crítico y un fan, no un scooper O lo que podría entenderse también como un insider Muchos fans de la conspiranoia podrían estar pensando Que a Franklin se le dio un jalón de orejas por haber revelado la información Es algo que yo ya veo venir Pero en lo personal, escucha lo que tengo que decir primero Creo que Frankie no era del todo consciente de la atención que este tweet podría tomar Y al ver que varias fuentes comenzaron a hablar de ello Prefirió aclararlo y de hecho hasta borró dicho tweet Pero de cierta forma tiene razón Él escribió pienso Así que técnicamente no le mintió a nadie Vamos a usar este otro ejemplo LRM Online publicó una nota en su página Donde nuevamente citaba Frankie Gilmore como una fuente Mostraban un tweet donde Frankie respondía a otro seguidor Si Garfield o Maguire podrían continuar como Spider-Man Esto fue lo que contestó Spider-Man 4 con Toby no está sucediendo Pero tengo la sensación de que Andrew se robará el show Y de alguna manera The Amazing Spider-Man 3 tomará forma Hablando por supuesto acerca de que lo podríamos ver en Spider-Man 3 Se refiere a que se robaría el show El Spider-Man de Andrew Garfield Si yo estuviera clavadísimo con ver The Amazing Spider-Man 3 en un futuro Para mí esto sería una confirmación Sin embargo sé que es mera especulación y deseo A lo que voy con este ejemplo es que la gente lee y escucha Lo que sus oídos quieren interpretar Y lo entiendo Hoy en día y gracias a ustedes Se ha hecho parte de mi trabajo en este canal Darle una perspectiva más aterrizada a estos rumores Y supuestas filtraciones Y mi conclusión es esa Creo que la gente lee y escucha en base a sus deseos Lo cual es totalmente entendible Pero no es algo que nos podamos permitir Tras mucho oportunismo por parte de algunos portales Y en general informantes del tema de superhéroes Y siguiendo con el tema del Spider-Verse Gracias al perfil de Instagram Fun4Spidey Tenemos esta información de que Starz Que es un servicio de streaming Ha soltado por lo menos en Facebook Esta publicidad que hace referencia al Spider-Verse Lejos de creer que esto es una señal Creo que esto ya se ha convertido en una forma de marketing Alrededor de Spider-Man hoy en día Y solo se están sumando a sacar un poco de dinero A través de este tema ¿Que es de mal gusto? Puede que sí ¿Pero es justo y está permitido? Pues sí, también Porque esto y hasta donde sé cómo funcionan Este tipo de servicios Así como algunas cadenas de televisión Si ellos cuentan con los derechos de alguna película Barra franquicia Buscan la manera de sacarles todo el provecho posible Ahí tenemos a TNT haciendo maratones de Harry Potter frecuentemente Y les ha funcionado Pues bueno, algo similar está pasando con algunos canales o plataformas Están aprovechando todo este hype que se está generando Para de paso hacer un poquito de money Aprovechando el hype y al final pues todos ganan La productora, la plataforma o canal Y nosotros al poder ver una película de Spidey en televisión Que no sé ustedes Pero como que se siente más padre toparte con una película en la televisión Que tú mismo planearla y meterla en un DVD No sé, es algo que a mí me pasa, por ejemplo Pero bueno, volviendo al tema Les aseguro que si en el futuro Llegamos a ver o no un Spider-Verse Nada tiene que ver este pequeño anuncio Ah, y por cierto ¿Recuerdan lo de Sony Channel Latinoamérica? Bueno, pues casualmente este sábado 9 de enero Tendrán un especial que se anunció de la misma forma Que en aquel anuncio ya hoy en día inexistente en YouTube ¿Cuál de los dos es tu favorito? Pues no tendrás que elegir este sábado Podrás verlos a los dos El sorprendente Hombre Araña Más el Hombre Araña a partir de las 12.40 Hora de México Y Colombia y Argentina a las 14.40 ¿Qué casualidad? ¿No creen? Aunque no hay películas de Holland Todavía anunciadas en este especial Quizás lleguen posteriormente Pero todo apunta a que aquel anuncio Que volvió locos a muchos Siempre se trató de un especial o maratón Justo como yo creía Que lástima, no vale ni la pena El strike que me metieron en el canal Hace un tiempo Pero bueno Y justamente con esto pasamos a otro post de Instagram y Twitter Pues Sony hizo su carta a los Reyes Magos Donde hacía menciones a algunos temas arácnidos Centrándome solo en estos temas Sony le pedía a los Reyes Magos Películas de cada Spider-Man por separado Y también juntos Venom 2 Y que reviva a Gwen Stacy Y que vuelva a estar con Andrew Carfield Como puedes imaginarte Nuevamente lejos de ser una pista Del porvenir arácnido de la saga Me parece que solo se suman A los rumores que todos hemos escuchado Y que simplemente están tratando De hacer un post Chistosón Nada más Lo de las películas de cada Spider-Man Puede que apunte al especial Que tendrá Sony Channel No sé De repente se me ocurre que puede ser eso Lo de Venom 2 Creo que si llegara a ser Por algún futuro anuncio Se le llamaría como tal Venom Leatherby Carnage Y lo de Gwen Stacy podría conectar Con los recientes rumores de Emma Stone Y más personajes de las antiguas sagas Sumándose a Spider-Man 3 Pero nuevamente Creo que esa sería información Que ni ellos podrían confirmar Al menos No una división latina ¿Tú qué opinas crack? Y ya que andamos hablando de Emma Stone o Gwen Stacy Han salido las primeras imágenes De esta preciosa actriz Con su pancita de embarazada La verdad es que Se le desea lo mejor a ella Y a su familia Ojalá que todo salga bien Con su embarazo Pero por otro lado Muchos comenzamos a pensar Que su participación rumorada Para Spider-Man 3 Ya no sería posible Yo me incluyo en esto Pero esta Si se la debo a Haciel Brito La verdad Pues tiene un buen punto Justo como Gal Gadot Y Scarlett Johansson Grabaron en su momento Embarazadas Y posteriormente Se editó con efectos especiales ¿Podría Emma Stone Aparecer en Spider-Man 3 Entonces? Pues si Claro que si Tomando todo esto en cuenta Las posibilidades Son las mismas Sobre todo tomando en cuenta Que se espera Que sea un cameo Realmente pequeñito No hay mucho que esperar Al respecto Pasando a la siguiente nota Tom Holland Tuvo una charla Con Chris Pat A través de Instagram En esta charla La verdad No se reveló la gran cosa Pero si se nos confirmó Cierta información Que el insider Charles Murphy Nos había traído Sobre que gran parte De la filmación De la película Ya se había hecho En Pinewood Studios En Atlanta Y que ahora Vienen grabaciones En locaciones reales Como ya les dije En el último video De noticias No me hagan mucho caso Pero parece que Estas vacaciones navideñas Terminan oficialmente Para la producción El 11 de enero Y es la fecha En la que se espera Que estas grabaciones Para Spider-Man 3 En locaciones reales Comiencen Le repito No me hagan mucho caso Pues aunque para mi Suena una fecha Razonable No es información Verídica No es información Verificada Que venga De un insider O portal En el que podamos confiar Pero en fin Volviendo al punto En esta charla Tom Holland dijo Comenzamos a filmar Spider-Man 3 Hace unos meses Lo cual había sido Una locura Y realmente extraño Porque lo estábamos Filmando en Atlanta Ahí es donde hice Mi audición para Spider-Man Y en realidad Estábamos filmando Spider-Man 3 En el escenario Donde hice mi audición Y es como una historia Realmente extraña De completar el círculo De caminar por la misma puerta Por la que caminé Cuando tenía 18 años Estaba nervioso Como Dios mío Espero conseguir este trabajo Y luego atravesar Esta misma puerta A las 24 Para hacer esta película Amando la vida Confiado Disfrutando todo lo que Me está pasando Entonces Ha sido sorprendente Amigo Ha sido increíble Esperemos que todo vaya Conforme a los últimos Rumores indican Y podamos ver Aunque sea pequeñas Filtraciones De Spider-Man 3 Pues al utilizar Locaciones reales Muchos insiders Y paparazzis Podrían estar Más cerca Solo es cuestión De esperar Pues el momento En el que se publica Este video Falta muy Pero muy poco Para el 11 de enero Bueno Ahora pasemos con Espectacular Spider-Man Pues se ha preparado Un evento a través De Twitter En el que se pretende Hacer trending topic El hashtag Save Spectacular Spider-Man Por supuesto Con el fin De hacerle ver Tanto a Sony Como a Marvel y Disney Que los fans Quieren ver La tercera temporada De Spectacular Spider-Man Un tema que se ha puesto Nuevamente en boca de todos Gracias a su fiel fandom Al cual orgullosamente Puedo decir que pertenezco Es muy probable Que para el momento En el que este video Ya esté en línea Este evento Ya haya pasado Así que espero Que nos haya ido bien Tratando de hacer tendencia Este hashtag Pues comenzaba Este 9 de enero A las 4 pm Aproximadamente Y duraría prácticamente Todo el día Ahí en comentarios Compartan el resultado De esta avalancha De tweets Por favor Ahora hablaremos De lo que Jared Leto Dijo a Variety Sobre la película Morbius Ustedes que expectativa Tienen Porque veo que poca gente Realmente espera Esta película Y yo la verdad Sin esperar mucho Espero que sencillamente Sea más de lo que esperamos Pero bueno Al grano Jared Leto Dijo lo siguiente Sobre la película Es una historia grande A lo Jekyll y Hyde Divertida Y a veces un poco Aterradora Lo cual creo Es diferente Para ese género Estoy emocionado Debería ser Una gran Divertida Y palomera Hay una línea En la película Donde Morbius Dice que ha estado Muriendo toda su vida Y ahora se siente Más vivo que nunca Creo Que eso lo resume Yo la verdad Quiero ver ya Esta película No se que tengan Ustedes como expectativa Sobre ella Pero por favor Díganmelo en los comentarios Igual y compartimos Diferentes opiniones Y eso es lo que hace Que valga la pena Compartir todo tipo De opiniones Así que los leo También en comentarios Y ya para terminar Este video Les presento Estos Funko Pop Que saldrán a la venta Este abril Del 2021 Aunque algunos Pocos llegarán Un mes antes El mes de marzo Y que ya han sido Revelados antes Como el Track Suite Por ejemplo En total son 11 Funko Pops Basados en los trajes Alternativos que vimos En Marvel's Spider-Man Miles Morales Yo soy fan De los Funko Pop Y hay algunos Que me encantaría tener Pero tú dime ¿Cuál es tu favorito En comentarios? Esto fue todo por ahora Gracias por pasar Por el mejor Refugio Arácnido Antes de irte No olvides suscribirte Y activar la campanita Únete como miembro Para que así formes Parte de nuestro server En Discord Donde se reciben Todas las noticias Al momento Te dejo todas mis redes sociales En la descripción Yo soy Uncharted Robby Y nos vemos Hasta la próxima ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!